Jerge Agustiniano, quien es abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa, asegura que la exautoridad aún no fue notificada para declarar. El abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa se refirió al amparo constitucional presentado por el alcalde Johnny Fernández sobre su demanda interpuesta en mayo. Vamos a suponer que mañana, que es la audiencia de amparo, el tribunal le deniegue la tutela. Deniegue la tutela quiere decir que es legal, es lícito y queda firme la resolución de rechazo. Pero resulta que ya el caso se ha reabierto y va a haber un tribunal constitucional que va a decir que está bien rechazado. Fíjense ustedes que va a ocasionar un caos jurídico. ¿Qué es lo que pretende el alcalde? ¿Que el caso se investigue o que el caso se cierre? Porque más bien, en lugar de eso, no hacen lo que el Ministerio Público sugirió en su momento, que se realice una auditoría para determinar si efectivamente esos contratos tienen irregularidades o no. Asimismo, referente al caso de los supuestos 800 sitios fantasmas, indicó que aún no ha sido citada a declarar la exalcaldesa. Todavía no se la ha citado, no sabemos para cuándo se la va a citar. Creemos que todavía el Ministerio Público debe realizar una serie de actos de investigación. Nosotros vamos a presentar una serie de descargos que demuestran su no responsabilidad con ninguna irregularidad en ese sentido. Asimismo, negó ser representante ilegal del señor Antonio Parada, con quien manifiesta no haber tenido ningún contacto. Completamente falso. No he tomado ni contacto con él. Y además porque creo que las defensas no son contradictorias, son irreconciliables. No es conveniente que un solo ahogado asuma defensa por los dos, porque son posiciones completamente distintas y antagónicas.